Hoy es noche, a partir de ese momento vivirás una noche, llena de adrenalina, buen cosecha y glamour de la esquina. A todo en un solo lugar, a la ser de esta noche, una noche inolvidable. Estás en los 15 años de Ashley Villatoro Lazo. Hoy es noche, a partir de ese momento vivirás una noche, llena de adrenalina, buen cosecha y glamour de la esquina. Hoy es noche, a partir de ese momento vivirás una noche, llena de adrenalina, buen cosecha y glamour de la esquina. Hoy es noche, a partir de ese momento vivirás una noche, llena de adrenalina, buen cosecha y glamour de la esquina. Hoy es noche, a partir de ese momento vivirás una noche, llena de adrenalina, buen cosecha y glamour de la esquina. Hoy es noche, a partir de ese momento vivirás una noche, llena de adrenalina, buen cosecha y glamour de la esquina. Hoy es noche, a partir de ese momento vivirás una noche, buen cosecha y glamour de la esquina. Hoy es noche, a partir de ese momento vivirás una noche, llena de adrenalina, buen cosecha y glamour de la esquina. Hoy es noche, a partir de ese momento vivirás una noche, buen cosecha y glamour de la esquina. Hoy es noche, a partir de ese momento vivirás una noche, buen cosecha y glamour de la esquina. Escándalo, es un escándalo 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 Por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tiene en tus ojos, tus manos, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el ritmo, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, leímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quieres estar Hoy que me voy a pensar Que en Alexandra y los momentos que han pasado Alexandra, nunca me dejes de amar Que no es lo que ahora mismo estoy sintiendo Y aunque me llamo y discutimos con el sol No es motivo para dejar de creer en vos Ay, Alexandra, ay, Alexandra Ay, Alexandra, ay, mi Dios Ay, Alexandra Ay, Alexandra, ay, amor Ay, Alexandra Ay, Alexandra, ay, mi Dios Ay, Alexandra Ay, Alexandra, ay, mi Dios Ay, Alexandra, ay, mi Dios Yo conozco una novia que tengo, que es muy linda en cabeza, pero tiene un defecto que es niña presa, que es niña presa. Cuando vamos al baile, vamos a varias parejas, como ya cuando se llega el mesero y todo se empieza, que reciba el destaque, que reciba el cerveza, que reciba el refresco, que reciba el refresco, que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le toca a la reina, que quiere la niña presa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. dice la no 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 y no Y esto no se crea esta mamá Hoy va a venir a ser así Y lo vemos todos Todos ya te imagino Cómo te dejes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino adivino, nada Que yo estoy pensando que para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comer la peida que no se forma Y si nos devolvemos nos va a asustar Y la mente gusta a mí Y a ti, a droga, a ti Te voy para aquí Y yo soy un cuadro fantástico Porque tiene nadie Estoy jocándome en el corazón Usando que me gusten Y me gustan, me gustan, me gustan Y me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan Y ese culito me tiene pesando Tú y yo como el que le gustó Porque te como todo lo que quiera Está bien rico, eso me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son tan duras los decimicón Tengo un bajón de azúcar y es aquel castro Y yo creo que lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Muevese 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 Y yo soy una patita que es muy divertida Todo el día se ríe si alcanzaba Con su cuacuacua por aquí y por allá Porque hoy es un día especial Lulú, lulú, menea la patita, menea la patita Mueve las palitas y se da una vueltecita Se agarra esta situación Y anda de frijita Y así ya está que salga el sol ¡Vale, mami! ¡Bale sin parar! ¡Vale, mami! ¡Bale sin parar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!